¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión traemos para revisión el batimóvil de Michael Keaton, el batimóvil de los años 80's. Ya lo sacamos del empaque porque la verdad si está cañón, quitarle lo que son los pernitos y venía en esta base y pues ya se lo quitamos a la fregada. Este batimóvil es una chulada, obligación total tenerlo, aunque no colecciones carros o de Batman, es obligado tenerlo porque es un ícono, es un ícono de la cultura pop, quieran o no, como dice Rasputia, ¿te guste o no? Ok, bueno, vamos a empezar primero con la figurita de Batman que, crean o no, es de metal, así es, es de metal. Lo único que no es de metal pues es la capa junto con la cabeza que es de goma, pero todo lo demás es de metal, logran verlo, está hermoso. Le da bastante parecido a Michael Keaton, ya con su capucha. Decidieron los de Yada Toys, ah, porque este batimóvil es de Yada Toys, la línea Metallics Diecast, puedes pintarle los ojos de blanco, icónico de Batman en las caricaturas y en los cómics. Por la parte de atrás pues es, es esta parte de aquí pues, viene con estas letras blancas, cosa que no me gusta, pero bueno, se logra tapar muy bien con, con, con la figura, ok. El logotipo está, está, está fregoncísimo, es, es, es increíble que sí se parezca y este, a pesar de que es una figurita bastante chiquita, pues sí tiene bastantes detalles. El cinturón, este, pues bueno, es, es, es dorado, cosa que no, no debe ser dorado, es, es del mismo color de, de, el logotipo es amarillo chillante, amarillo canario, pero bueno, se ve, se ve fregón así dorado, ok. Bueno, pues a lo que nos truje, chavos, vamos a ver el batimóvil, es escala 1.24, las llantas, chavos, las llantas son idénticas al, al batimóvil que viste en la película, está hermoso, chequen nada más. Está genial, está esculpido idéntico, pues es escala 1.24, este, eh, sí pesa, la verdad sí pesa, el, la cabina se recorre, para que ve, puedas ver por dentro, pues todos los accesorios que trae, sí, no, eh, la, el, 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 este, este, el volante no se mueve, trae su caja de cambios, trae sus dos asientos, este, está hermoso, en lo personal, es, es, mi batimóvil favorito, por mucho, por excelencia, es mi batimóvil favorito, sí, este, pues sí, sí rueda, para que vean, que sí, sí, sí rueda, este, otra cosa que me encantó, fue que tiene, este, esta, pues estos accesorios, sí, que, 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 que son son las ametralladoras, que ves cuando la saca para romper lo que es la mayacorla, este, y salir corriendo de la fábrica, pues esta, este batimóvil lo tiene, también, fíjense lo que hace, bueno, voy a ver todo lo que, todo lo que se puede hacer con este batimóvil, algo innecesario, pues, pero, pero, pues, chido, pues es que se le, se levanta la tapa, ok, y ya esos todos los accesorios que le puedes, eh, mover, sí, pues, a pesar de todo, pues sí, se ve padre, se ve, se ve, se ve bien, se ve decente, este, vamos a, vamos a poner lo que son, pues, a mí me gusta más así, porque, pues, Batman no utiliza armas, pero por si acaso, pues, ahí está, hermoso, hermoso, fíjense la turbina, los clásicos, este, faros anaranjados, está preciosísimo, por la parte de atrás, podemos ver, que está emulado perfectamente, lo que son los stops, sí, y los, los, los mofles, los, los, la turbina, también está por dentro, está muy bien detallada, este, no, 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 chavos, está genial, por la parte de abajo, pues, dice escala 124, trae, este, en relieve, algunas letras, madre en china, yadatoys.com, escala 124, número de serie es 98224, y, bueno, pues, es una chulada, es una chulada de, de, de carro, en serio, como dije, es obligado, obligado, obligado tener, este, este, batimóvil, este, de la marca yadatoys, tengo otro, ya lo habían visto, que este es de hot wheels, también es escala, bastante buena, a pesar de que es una escala un poquito más, bueno, de hecho, muy pequeña, y también tiene sus detalles, chequen también, sí, este, es de hot wheels, sí, me gusta más, que tenga los, los, los rines, en color, negro mate, sí, pero, pues, aquí, este, este, lo que es, este, el hot wheels, pues, decidió, cromar los, 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 los rines, aún así, es, es una chulada, es una chulada, también tiene, ese, ese efecto, de que, las llantas, sean, muy parecidas, al de la película, sí, pero, pues, está, está, está muy, muy bien, pero, bueno, este no es, del que estamos hablando, solamente es una referencia, y vamos a ver, lo que es la colección completa, chavos, ahorita tenemos el número uno, que viene siendo el de Michael Keaton, viene también, el de Christian Bale, viene también, el de Arkham Knight, viene también, el de Batman Forever, de Val Kilmer, viene, el Batfleck, el Batimóvil, de la Justice League, el icónico carrito, este, Lincoln Futura, creo, si no me mal no recuerdo, viene con el icónico, también, Adam West, con su Batituist, y tenemos otro carro, camuflaje, de Christian Bale, el de Batman de Nolan, o sea, chulada de Tumblr, en serio, para mí, estos, estos tres, estos cuatro, son, son los mejores, sin duda alguna, y falta todavía, el de la serie animada, que también espero también conseguirlo, los precios, no es nada barato, para ser sinceros, no es nada barato, está alrededor, entre, unos, 599 pesos, 600 pesos, inclusive, está un poquito más caro, con los revendedores, así es, lo puedes comprar, en el mercado secundario, que viene siendo Facebook, en los grupos especializados, hasta en, 800 pesos, 700, 650, varía ese precio, aquí, un amigo, lo consiguió, en 100 pesitos, de liquidación, en Walmart, así que, yo les aconsejo, que no se desesperen, van a llegar más, esto fue de liquidación, fue la oportunidad, este, inclusive, había casi todos, me comentó, que había, también, el de Adam West, venía, también, electo uno, a él, también, lo compró, en 100 pesos, pero, pues, este, no sé, si todavía lo tenga, este, es, es, es obligado, es parte de nuestra cultura pop, tener un batimóvil, y si es, el de, los años, ochentas, más que mejor, como dato curioso, en la película de Batman, eh, Michelle Pfeiffer, no, Michelle Pfeiffer, sale en la 2, está Kim Basinger, sí, que es el, el interés amoroso, en ese momento, de, 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 Bruce Wayne, eh, hay una escena, en donde escapan del Joker, y salen, los dos, ok, pero, él, como trae, eh, botas, unos Nike, por cierto, el, el traje de Batman, este, trae unos Nike, pintados de negro mate, sí, eso es un dato curioso, por si no sabían, y, pues, no había bronca, de que él pisara, esta parte, de los alerones, sí, pero, en cuanto ella sale, si son, observadores, van a darse cuenta, que ella se quita los zapatos, las zapatillas, para poder saltar, sí, y pisar aquí, y salir corriendo junto con Batman, ok, y, este, estar en el callejón, para decir la frase icónica de cuánto pesas, pesas más de 80 kilos, bueno, por qué pasó esto, porque cuando los diseñadores, sí, este, pintaron el batimóvil, usaban una pintura, eh, negro mate, pero, era una pintura, sumamente frágil, la, la tocabas, o la raspabas tantito, con el dedo, y se caía la pintura, o sea, no se retenía, en el, en el chasis, entonces, pues, al momento de hacer, las meras tomas, pues, ella salía con unos tacones, y rayaba, el, el batimóvil, ahora, imagínense, que se rayaba el batimóvil, con unos sin petacón, cuando este batimóvil, soportaba balas, y cañonazos, y cuanta mamada, y, pues, por unas zapatillas, de una vieja se raspe, pues, no, entonces, cortaron la toma, y decidieron hacerla de nuevo, pero, que ella, se quitara, los, las zapatillas, y, bueno, eso fue un dato curioso, y, si no lo sabías, pues, ahora, ya lo sabes, chavos, gracias por el video, suscríbanse al canal, échenle muchas ganas a todo lo que hacen, he recibido muchas, 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 este, fotografías de customs, ya estoy preparando el video, estén al pendientes, quiero hacer un video, bastante largo, porque son, eh, customs, que valen la pena, eh, mostrar al público, son customs muy buenos, otros muy bizarros, otros dices, what the fuck, en que estaba pensando este vato, pero aún así, son buenos, son buenos customs, y eso me ayuda a generar, pues, más cultura, en cuanto a esto de customización, porque todavía está muy satanizado, de que, no, de cómo crees que le vas a meter mano en la figura, no, lo vas a desmadrar, pues, es mi figura, puto, déjalo, déjame en paz, bueno, échenle ganas, suscríbanse al canal, comentenme qué batimóvil es su favorito, eso me gustaría mucho saber, para hacer una encuesta de cuál es el más chido, de la comunidad, de la banda, este, matón acá, de, 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 de los geeks, como nosotros, chavos, échenle muchas ganas, otra vez, lo repito, como tres veces, porque, insisto, insisto, en que, todo lo que usted, tú hagas, hazlo, porque te nazca, y porque tú quieres hacerlo, ok, saludos, bye.